¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío Prepara una cena romántica para palita de pez en cualquiera de los restaurantes. Les voy a enseñar cómo hice el desafío y las demás ubicaciones donde se puede hacer. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, la manera más rápida de hacerlo, luego empezando una partida, puede ser aquí en acantilados arenosos. Y es que si nos venimos afuera del restaurante de palita de pez, vamos a ver que en esta zona vamos a tener la cena romántica. De hecho, es la única mesa que es distinta a todas. Nosotros venimos a esta zona y simplemente tendremos que prepararla. ¿Está? Interactuar. Y listo. Con eso ya tendremos nuestra cena romántica preparada. Ahí es de fácil cómo hacer el desafío, pero les voy a enseñar las demás ubicaciones en los demás restaurantes, ya que hay cuatro más. Así que, vamos en modo cine para enseñárselas. La segunda ubicación va a ser aquí en el restaurante de pizza, que es con el tomate gigante. Y vamos a ver que en la zona de afuera vamos a tener nuestra zona para poder hacer nuestra cita. Bastante fácil. Para que lo ubiquen, está enfrente de la granja. Venimos. Y en esta zona tendremos la segunda. Vamos con la tercera. Para la tercera tenemos que ir al nuevo restaurante, que es Border Band. Aquí está. Donde tenemos que hacer algunos desafíos anteriormente. Y vamos a ver que en la zona de afuera tenemos la zona para hacer nuestra cita romántica frente al río. Y se encuentra cerca del centro del mapa. Y la cuarta y última ubicación es el Derren Burger, el del restaurante de hamburguesas que se encuentra atrás de la lameda oyente. Y vamos a ver que justo en la entrada tenemos nuestra mesita para hacer nuestra cita. Con eso tendremos las cuatro ubicaciones para hacer este desafío. Bastante fácil y rápido. Ya saben que si les gustó, amigos, pueden compartirlo con sus amigos para que puedan hacer este desafío también. Me ayudaría mucho utilizando el código SASEQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.